Hola a todas, hola a todos, muchas gracias por estar ahí. Hoy quisiera comentar brevemente un tema que es el sentido del trabajo en tiempos de crisis. Las crisis, y más las crisis mundiales como las que estamos viviendo ahora, ponen un peso muy grave tanto sobre nuestros sentidos personales como sobre los sentidos interpersonales. ¿Qué es el sentido? Habría que preguntarse en primer lugar. Y para eso nada mejor que responder con la obra de quizás el gran pensador sobre el sentido en el siglo XX, que es el psiquiatra y neurólogo vienes Víctor Frankel. Víctor Frankel estuvo recluido en tres campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial que al terminar la guerra escribió la que fue su gran obra, no es quizás la más profunda de sus obras, pero sí al menos la más conocida, que es El hombre en busca de sentido. En esa obra Víctor Frankel sostiene básicamente que contra la concepción de Nietzsche, según la cual lo que mueve a las personas es la voluntad de poder, o la concepción de Freud, según la cual lo que mueve a las personas es la voluntad de placer, dice Frankel, lo que realmente mueve a las personas es la voluntad de sentido. Todos necesitamos encontrar sentido a nuestra vida y a nuestras relaciones. ¿Por qué las crisis afectan al sentido del trabajo? Habría que preguntarse en primer lugar cuál es el sentido del trabajo. Hay en el sentido del trabajo al menos tres dimensiones. Una dimensión objetiva, que es cuando realizamos un trabajo. Una dimensión intersubjetiva, que es cuando nos autorealizamos en un trabajo. Una dimensión trascendente, que es cuando nos autotrascendemos en el trabajo. Es justamente una dimensión intersubjetiva. Esto en la teoría general de las motivaciones se corresponde con las motivaciones extrínsecas, intrínsecas y trascendentes. ¿Qué pasa en un contexto de crisis? Que la dimensión intersubjetiva y la dimensión subjetiva son las primeras que decaen. Decae la trascendencia y decae la autorealización. Y nos quedamos con lo mínimo, con realizar el trabajo. Para recuperar esas dimensiones perdidas en medio de una crisis, hacen falta dos cosas. En primer lugar, tener una concepción unitaria del sí mismo. Y en segundo lugar, tener una concepción relacional de los demás. Relacionándonos con los demás y uniéndonos con lo más profundo de nosotros mismos, podemos recuperar ese sentido del trabajo, aún en tiempos de crisis. Y es el gran desafío al que hoy nos enfrentamos. ¡Suscríbete al canal!